¡Aplausos! 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 Fuimos felices juntos sin separarnos Fueron testigos cielo, sol y mar Solo quedaron recuerdos Tristes por ser tan lejanos Que coste un tingol campanas de amor ¡Vuela paloma! ¡Vuela! Gracias amigos, buenas tardes de Santiago Estamos felices de Santiago, gracias por invitarnos a participar con ustedes de este festival ¡Aplausos! 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 A ellos, creadores de todo un estilo de canciones tan hermosísimas! ¡Aplausos! A ellos, creadores de todo un estilo de canciones tan hermosísimas como esta que les vamos a interpretar y les vamos a dedicar a todas ustedes de la manera más cariñosa les vamos a otorgar estos tres, estos tres velados ¡Gracias! 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 un rato agradable. Queremos decirles que por ser este su festejo, tenemos un encargo muy especial y lo vamos a cumplir al pie de la letra. Madrecitas, esta tarde les vamos a tocar lo que quieran. Y cuando digo lo que quieran es lo que quieren. ¿Ustedes nos dicen por dónde empezamos? No, 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 ya les vi su mirada. No, 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 no. Yo me refiero a las canciones, Madrecita. ¿Qué pasó, compañero? No, no, no. Es que me sentí una mirada pesada y dije, ay, no sé. No, 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 no. Yo creo que dos y apenas, ¿no? No, 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 me refiero a tocarles. No, no, compañero, no, ya ni me recuerdas, esa fue otra cosa. No, 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 no. Yo me refiero a las canciones. Madrecitas, vamos a interpretar para todos ustedes, todas las canciones que quieran, porque este es su día, esta es su celebración. Y vamos a dedicar ahora esta canción para todos los que gozan de una piel oscura, una piel morena, una piel romántica y exótica. Vamos a hacer un espacio antes. Solo para pedirles amablemente a las mamis que nos hicieron favor de traer a sus pequeños, que los tengan con ellas para que no vayan a sufrir algún accidente y tengamos que lamentarlo.